¿Qué es la que hay mi gente? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal más completo y controversial de las redes sociales Y esto es Flaco Calle TV, espero que te suscribes y activa la campanita para que no te pierda ninguno de nuestros contenidos Bueno mi gente, en el día de hoy se ha filtrado una pequeña entrevista de la bichota Karol G En uno de los programas más importantes en ABC News Donde confirma todo de su proceso en su carrera musical y todos los éxitos que ha tenido en los últimos tiempos en su carrera Sí, no creo que sea el tope de mi carrera y espero que no sea el tope de mi carrera, quiero llegar muy lejos Pero creo que el amor es real Y sí mi gente, Karol G también dice que el amor es real Todo el amor que le tiene sus fanáticos Y la gran presencia que asisten a sus conciertos en su nuevo tour Pero eso no es todo, estoy observando muchos comentarios Donde decían que en un momento de la entrevista a Karol G le preguntaron por Anuel AA Donde la bichota mejor prefirió no contestar preguntas de Anuel AA Pero dejen su opinión en los comentarios de todo esto y esta hermosa entrevista de Karol G Y sin mucho preámbulo escuchen varios audios de la bichota Karol G Filtrados desde su cuenta de Telegram ¿Cómo están pues? Yo bien, vengo en camino para el estadio Uy, estos días han sido súper, súper trabajosos He estado full entre los ensayos de mi performance de los VMAs Y todo lo del tour Ayer salimos pues del venue Llegamos a la casita organizando cosas Nos acostamos muy tarde Pero, uy, no les ha pasado que uno como que está dormido Pero se levanta porque a mí me está doliendo tanto el cuerpo Que como que me levantaba Y bueno, ya voy Vamos para la segunda fecha Ayer fue impresionante Yo sí tengo que decir que la energía de ayer fue on fire Estoy loca por ver qué va a pasar hoy Y nada más dándoles un saludito muy especial Vino Sofi, volvió Sofi Ya está, ya está una señora Ese muchacho se creció Ah, familia y otra cosa Gracias por todos los regalitos que me llevan al show De verdad que valoro mucho Que se tomen el tiempo de comprar algo De hacer algo, de preparar algo De hacer un letrero Nada más les voy a mandar para que ustedes vean pues Esa muchacha se está quedando con las cositas Buenos días Buenos días, buenos días, buenos días Buenos días, buenos días, buenos días Como amanecieron Familia, nada Les quería contar que llegamos Pasamos los 100 millones de reproducciones El video de mi ex tenía razón Y que me sentía muy agradecida con todos Y que les quería escribir Tan chimba todo Muy agradecida con todos ustedes Por el amor Por los mensajitos siempre Que sé que no hemos estado pues como muy conectados Por acá últimamente Pero en realidad No he tenido tiempo ni para mí Pero todo ha valido la pena Los adoro Los quiero mucho Espero que estén todos bien Cuidándose mucho Tranquilitos Trabajando Enfocados Compatiencias ¿Qué tal comillas? Soy Karol